Muy buenas gente, estamos en Golpe Bajo Un nivel en el que tenemos que huir de la policía porque el hijo de puta de Khan nos ha puesto una trampa Alex, cante mi tío, los polis se están acercando, sal de ahí ¿O quién coño eres? Eso luego, conduce Eso no me acuerdo que no es Pero, ¿cómo hagas? Luego, f***, piérdelos ¿Has oído eso? Sí, fuese quien fuese, no era cómodo ¿Has rastreado la llamada? Lo intenté, pero la señal saltaba Vaya que pena ¡Joder! Lo tengo a tiro Voy a por él No me vas a por nadie porque te has saltado ¿Sigo que he ubicado en un camión? No lo sé ¡Se acerca por detrás! ¡Vamos a pararlo! ¡Preparaos para darle! Sí, sí, ¿sabes? Venga, hasta luego Pero es eso por otra salida, mancos Mierda, unidad fuera de combate 10-4 Caminos cerrados A esto B Lo he perdido, control Control, lo tenemos Volvemos a la persecución Recibido alto y claro ¡Maldición! Control, lo he perdido ¿Alguien lo ve? Es un 10-4 Continúen A-A-2 Dece la persecución y regrese Cuidado y entendido Apoyo aéreo retirándose Objetivo He localizado al objetivo Recibido alto y claro Se niega a parar Vamos a interceptarlo Pues tendrás que correr mucho En cualquier dirección Recibido Todas las unidades Continúen la búsqueda hasta 9 Ahí está Recibido y entendido Joder No tengo el objetivo A la vista, control Recibido A todas las unidades Esperen nuevas órdenes O hacemos algo ya No lo habíamos perdido, control Jija Hay que reconocer que este juego mola bastante Pues nada, hasta aquí el golpe bajo Si os ha gustado Ya sabéis, darle like y suscribiros Hasta otra